Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo limpiar la memoria caché en Samsung Galaxy S21 Plus. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo y apagar el dispositivo. Ahora hay que conectar el teléfono con el ordenador a través del cable USB tipo C y esperamos hasta que aparezca el nivel de la batería. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android y ya está. Como ves, ahora estamos en el modo de recuperación. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio y de aquí, de este listado, elegimos la opción Wipe Cache Partition. Esta. Confirmamos, pulsamos el botón de inicio. Aquí elegimos la segunda opción Yes. Confirmamos. Esperamos un poquito. Y ahora elegimos la primera opción, que es Reboot System Now. Pulsamos el botón de inicio. Y esperamos. Y cuando el teléfono se reinicie, la memoria caché ya está limpia. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.